¡Gracias por ver el video! Y creo que tienen que empezar por ustedes mismos. Cada uno es su propia empresa y a lo mejor en un futuro trabajará para alguien más, pero creo que todo empieza en uno mismo. En nuestro caso, como músicos, pues empezamos por estudiar y después empezar a hacer nuestros proyectos sin esperar a que nos llegue ese trabajo, esa oportunidad. Y nosotros empezar a crearlos. Es lo que tenemos que hacer. Y obviamente la preparación. Y ahora les quiero presentar esta canción que viene siendo sencilla.